hola amigos bienvenidos a este tutorial vamos a ver cómo ocultar las letras de las unidades también podemos hacer que estén detrás de las etiquetas o antes como yo las tengo ahora mismo lo he cambiado porque por defecto vienen detrás de la etiqueta lo que vamos a hacer ustedes si lo van a hacer lo harán bajo su propia responsabilidad igualmente recomiendo que haga una copia de registro que es lo que vamos a modificar en cualquier caso reiterar que no me hago responsable tampoco es que vayamos a tocar nada importante vamos a editor de registro por ejemplo pulsando con el botón izquierdo sobre el logo de windows vamos a escribir editor de registro cuando aparezca como mejor coincidencia le damos a ejecutar como analizador si nos sale en la ventana pidiendo confirmación pues ya saben si abriremos corre en un ser luego iremos a software y la microsoft windows aquí está vamos a abrir corre en versión explorer aquí está tenemos que dejar marcado explorer vale que se quede ahí azulado de fondo y en la parte de la derecha tenemos que localizar lo que es esto en el caso de que no esté lo tienen que creer voy a borrarlo para enseñaros cómo pulsar sobre un espacio en blanco con el botón derecho del ratón le dan a nuevo y valor de 32 bits lo tienen que renombrar así con ese nombre cuando lo tengan doble clic aparece una ventana y dependiendo del número que haya en información del valor las letras de las etiquetas de los discos duros estarán en un sitio o en otro con 0 estarán después de la etiqueta con el 4 sería como yo las tengo antes de la etiqueta si ponemos el número 2 va a ocultar las letras si ponemos el número 1 resulta una cosa muy curiosa que con los discos locales coloca la letra detrás y con los discos online la coloca antes luego veremos otra forma también de hacer esto bajándonos un programa portable ahora vamos a utilizar lo que es por ejemplo el 2 que era el número de ocultar todas las letras de los discos de almacenamiento sólo sería darle a aceptar en el próximo cambio pero en el próximo reinicio ya tener los cambios efectuados voy a reiniciar yo para ver si se ha hecho efectivo vamos a windows y reiniciamos bueno ya ha reiniciado viera este equipo y como pueden comprobar pues ya no tengo las letras de las unidades de almacenamiento vamos a ver otra forma más fácil sólo que hay que descargar algo vamos al buscador de google y escribimos esto win aero esto es gratis por supuesto entramos a 2 bajamos un poquito a 2 lat mira qué poco ocupa menos de 3 mega vamos a encontrarlo recomiendo extraer todo pulsamos con el botón derecho extrae doble clic ejecutar si me aparece una ventana de confirmación no sé si a vosotros sabrá vamos a dar a next esto lo más importante de la instalación si quiere el modo portable pues selecciona el modo portable sino pues el modo normal lo instala funciona igual una versión que otra y lo instala yo ya lo tengo instalado así que aquí voy a cancelar bueno yo lo tenía portable vamos a ir a localizarlo un momento disculpen de aquí en esta partición un aero tiene que hacer clic en este archivo y comienza el programa tienen que bajar hasta filet flores ya casi estamos dry letters y con esta aplicación simplemente tienen que seleccionar y ya cambia el registro la primera sería la letra después la letra de los discos online antes y la letra de los discos locales después ocultar todas las letras o todas las letras antes de la etiqueta la etiqueta del nombre del disco quiere decir de la unidad yo lo voy a volver a tener como venía por defecto si le damos este botón pues ya va a cerrar sesión cuando inicie están los cambios efectuados o aquí para reiniciar después y seguir haciendo otra cosa muchas gracias por la visita y que tengan un buen día saludos